Echale bonito, Tony, Tony Hilar, nuestro Jesse Carioque Puro cabra, señores Puro Mariano Carioque Ay, 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 que no puede ritmo, compadre Llegaste el año pasado, yo te vi llegar descalza Estabias un morral cargando, cuando vienes de tu casa Ahora andas apantallando y almorotando a la raza Traías la trenza en la espalda, con moñitos agarrados Ya te pelaste a navaja, pareces mula entusada Y ahora andas de pan a pan, ya traes tu zanja apelada Ya ni escuchas el pitido de mi carro de camotes Tal vez algún individuo te pase pitando en coche Ya cambiaste el morralito por una bolsa de broche Ahora que ya traes zapatos, te volviste renoviera Ya le diste ese retrato a un hijo de la portera Pues ni un techo ni un lazo, porque eres reta callejera Cuando fuiste pa' tu rancho dijisteis que eras artista Que ya te habían hecho estrella en un teatro de revista Y que un productor de cine te espera porque trae en la lista Ya ni escuchas el pitido de mi carro de camotes Tal vez algún individuo te pase pitando en coche Ya cambiaste el morralito por una bolsa de broche Esto ya es el cario que puro carro señores Muchas gracias